emprendedores que es lo importante del programa vamos a comenzar vamos a dimos vuelta a la pauta el día de hoy por problemas técnicos a ya pero estamos cumpliendo con nuestros invitados así que vamos a hablar ahora con un emprendimiento que a la vez ganó en el desafío levantemos chile un concurso que se hizo a nivel nacional y estamos hablando con ella la señora fernanda valdebenito la emprendedora de la ovejita cantora así que hay amigos ahí los que están viendo por vía streaming la pueden conocer ella es fernanda valdebenito cómo estás bienvenida bien se evita muchas gracias por la invitación cómo estás tú bien también también contentos por tener a una artista viene de rojo sí pues tuvimos una pasadita por rojo bueno yo soy de santiago pero llevo como casi cinco años viviendo aquí en la patagonia y con el sevita nos conocimos en esto de la radio y por supuesto que es un placer estar aquí acompañando a los chiquillos este programa que también tiene un tema social súper importante que le ayuda harto a muchos emprendedores y yo creo que eso hace harta falta así que se les agradece desde ya por dar estas instancias para poder dar a conocer todos nuestros proyectos claro y también bueno yo les cuento soy la dueña creadora de la ovejita cantora este es un emprendimiento enfocado en la fabricación de telares lana artesanal de la región de aysén y productos decorativos para el hogar y la verdad es que estoy aquí hoy día para contarles más sobre eso y también por un concurso que salí ganadora en la región de aysén esto se lo organiza el banco de chile junto al desafío levantemos chile y hicieron una selección hicieron una feria en el paseo horn en la edad como navideña donde fueron más de 30 expositores de esta región y que digamos desde ya que esta región está cada vez emprendiendo más y eso es súper importante porque emprender no sólo es dejar la pega y empezar algo sino que es implica un riesgo gigante un riesgo muy grande uno mucha gente como que tiene trabajos de la 8 a las 6 de la tarde y dice ah pero soy tu propio jefe relajado al contrario esta pega no descansa y nunca nunca te separa de la pega pero la verdad es que bueno como les contaba este concurso se realizó a quien se realiza a nivel nacional se hace una feria en cada región de nuestro país y se elige un representante por región y gracias a dios y por las fortunas y qué sé yo salí seleccionada de este año y tenemos que ir la próxima semana el 22 la próxima semana nos vamos a santiago a la gran feria nacional de emprendedores que se realiza ahí en el metro salvador donde se van a juntar cada emprendedor que salió seleccionado en cada región de nuestro país esto es un concurso obviamente vamos a estar mostrando nuestros nuestros productos pero la idea es venirnos con un premio entonces hacemos la promesa aquí en este mismo estudio así que vamos la próxima semana va a estar un día sábado la voy a estar voy a estar el día 23 y 24 de marzo entonces podemos hacer un contacto directo pero por supuesto como no entonces estamos anotados con fernanda valdevinita aquí en nuestro de los estudios de radio 45 entonces hacemos un vamos a hacer un enlace hay un contacto y bueno invitar a la gente también que siga atreviéndose esto del emprendimiento yo soy cantante ustedes ya me conocen hay gente que me ubica aquí por el tema del canto y fue un cambio súper radical el dedicarme a esto claro que también ha sido una sorpresa súper grata porque no me imaginé que otra cosa que no fuera mi profesión iba a llenar tanto y también porque mi emprendimiento tiene mucho que ver con lo social yo también trabajo enseño a otras personas estas técnicas le enseño a niños adultos entonces también tiene algo que me deja en lo personal como que me va engrandeciendo y quiero desde ya agradecer a todas las personas que de esta región pues yo me siento súper como muy responsable al tener que ir a en el fondo representar esta región que tiene tanto 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 materia prima materia humana cachai y yo tener que vengo nortina a poder representarlos y lo voy a hacer con la mejor de las formas con boina con boina me voy pero está mi betaca así que nada estoy contenta invito a todas las personas que nos están viendo se evita a que puedan meterse al facebook ahí instagram también y busquen a la ovejita cantora claro y vamos a ir al grano vamos a ir al grano cómo empezó este emprendimiento en realidad porque creo de ahí de rojo si comenzó esto sí pues yo estuve en rojo el año hace hartos años en realidad claro el 2006 estuve en rojo esto saque el segundo lugar luego estuve hasta el 2009 más o menos sí saque el segundo y tercer lugar y luego seguí estudiando entré a estudiar a la escuela de locutores de chile terminé mi carrera después me metí a estudiar música que eso no lo terminé ya quedó ahí intermedio y siempre me dediqué al tema de la música para mí mi mejor escuela fue estar en rojo fue una universidad realmente no habían profesores dedicados al 100% pero esa experiencia de estar en cámara todos los días claro estar en el fondo preparando musicales todos los días y tú llegabas a las 8 de la mañana y te ibas a las 9 de la noche una pega entonces luego de eso encontré un patagón esta historia que yo creo que a muchas le ha pasado de la región conocí un patagón y me vine a vivir a esta región hermosa y bueno ese fue como el cuando llegué y me di cuenta que en realidad lo mejor el tema musical el cantar y todo no iba a ser tan no iba a tener tanto campo claro y me di cuenta que había mucha materia prima mucha madera y en ese momento dije ya ahora esta materia prima que tengo acá tengo que aprovecharla claro así que en eso me empecé a meter pues de a poquito mis papás tienen un negocio hace como 25 años en santiago se llaman cuticuanti artesanías también los pueden ubicar por ahí por facebook y gracias a ellos en el fondo me di cuenta que había mucha materia prima y que se podía reutilizar en los aceleros ahí la vemos con algo en el colgando con algo colgando un estos son collares de cd reciclados no sé si podemos ver su fanspey que ahí lo pueden ver si mira la verdad el enfoque que tiene mi emprendimiento tiene mucho que ver con la sustentabilidad claro yo quiero que mis productos mi idea como muchos pueden ver ahí en el fanpage después son marcos de madera nativa y yo decía pucha no mi idea no es cortar un árbol de la patagonia para que tú tengas un cuadro hermoso colgado en tu casa yo quiero reutilizar lo que se bota por lo que vaya a quemar para la leña lo que los aserraderos se bota entonces ese ha sido como mi enganche tratar de revivir materiales que ya no van a servir más para poder darle una vida útil yo creo que eso también les gustó al concurso que estamos ahora que todos los emprendimientos también están buscando ir disminuyendo la huella de carbono claro cachai es como darle un poco más de respeto al medio ambiente claro así que en eso estamos viendo cómo va la cosa claro y la gente aquí la gente de nuestra patagonia le ha gustado mira a mí me han tratado yo de verdad he sido una sorprendida de esta tierra al principio efectivamente es duro porque cuando tú vienes cuando te venís chico a otro lugar es mucho más sencillo porque haces amigo estás en otra etapa pero cuando ya te vienes adulta es distinto porque dejas tus raíces dejas tu entorno y te vienes a un lugar y con igual hartos miedos yo soy mamá de un niño chiquitito entonces tenía poco tiempo como para hacer vía social pero la verdad es que este emprendimiento y también el tema del canto me ha llevado a conocer a gente muy muy linda la patagonia tiene una característica súper importante que tiene que ver con la gente es muy noble tiene muy buenos sentimientos es súper entrega y yo creo que es súper tiene que ver mucho con la confianza aquí las personas son muy confiadas claro yo me siento así todo el tiempo insegura soy como la cierra la puerta porque dejaste abierto y aquí de verdad la gente es mucho más relajada son otros los tiempos entonces yo siento que a mí me ha ayudado para volver a encontrar gente que de verdad tiene buenos sentimientos claro cachai y eso me tiene súper contenta me siento en un lugar acogida me siento con grandes oportunidades la municipalidad también me ha dado muchas pues oportunidades de mostrar mi trabajo y nada pues sea yo más que agradecer infinito no podría de esta tierra claro tiene que también agradecer a la gente que nos está viendo ahora que mandó saludos por el perisco que ya está ahí había hola en inglés hello así que ahí saludamos a todos así que está muy buena la sintonía en serio oye le vamos a decir a la gente que nos está viendo escuchando que tienen que apoyar este programa porque porque tiene un enfoque súper importante que vamos a escuchar música entretenida escuchar alcevita que es máximo no es demasiado bueno y también para que esto tire para arriba pues vaya potenciando y que la gente también vaya conociendo más de lo que se está haciendo aquí en la patagonia que cada día salen más emprendimientos claro claro y este emprendimiento como es la ovejita cantora en realidad un emprendimiento que llama mucho la atención porque yo le diría que yo nunca había visto un collar así como lo que es precioso en serio y ahí están los aritos decidí reciclado todo eso es con material bueno le voy pidiendo a mis amigas viste que ya los y poco se usan van quedando tirados por ahí bueno esto es una forma de reutilizar los y que parezca vidrio es mucho más liviano y también mucha gente que de pronto puede decir y dónde puedo encontrar los productos de esta niña bueno yo tengo la ovejita móvil tengo una motito eléctrica que es una motito roja así que no puede pasar desapercibida la pueden ver por ahí yo me instalo en distintas partes la plaza del ovejero siempre estoy avisando a través de las redes sociales dónde voy a estar y también yo realizo muchos talleres muchos cursos y por lo general ahí estamos mostrando siempre los trabajos que van saliendo trabajo a pedido y lo más importante ahora es el tema de los talleres para instituciones y vamos haciendo poco a poco bueno con cursos también para que la gente esté ahí siempre conectada y yo sé que ustedes también hacer harto con cursos y cosas prontamente tienen que tirarse algunos ya y nada pues sea yo súper contenta con esta con este emprendimiento y que la gente también sepa que puede comprar materiales porque no sólo es que te puedas llevar el telar si tú quieres aprender a hacerlo también puedes ubicarnos y también te podemos vender los materiales para que tú puedas crear claro no perfecto pero vayamos a más allá más allá a ver más al oculto sabemos que es un emprendimiento que empezó desde abajo todo el emprendimiento empieza muy difícil muy difícil claro que sí pero diga algo que dónde se ha potenciado más el emprendimiento acá nuestra región o donde nació definitivamente aquí yo te diría que bueno yo tengo una visión como te digo cuando converso con muchos emprendedores de la región que aquí hay un beneficio súper grande porque no tienes tanta competencia la de partida y lo otro es que se dan la tienes los espacios para poder emprender en santiago donde estoy yo de lo mío andan o sea tenés que casi que anda con un cerrucho es súper es mucho más difícil y aquí la verdad es que yo he notado que la gente me ha apañado muchísimo y también el tema turístico te favorece cualquier cantidad aquí tenemos es bien estacional el turismo claro pero uno tiene que saber sacarle el partido que tiene una región imagínate el tema los argentinos vienen muchísimo y todos sabemos que arrasan y se llevan todo pero es súper importante ha pasado eso usted sí de hecho para las ferias siempre me pilla la máquina para las ferias navideñas para la época no sé por las vacaciones de invierno o cuando vienen también los papás de los jóvenes que están en el regimiento también todo eso uno tiene que aprovechar y yo creo que poco a poco los emprendimientos de la región han ido dándose cuenta que estos espacios que tienen son realmente beneficiosos y que en otras regiones es muy difícil de tener esas opciones así que nosotros tenemos que estar más que agradecido y que más que yo que vengo de afuera y ha sido tan bien recibida claro no y me imagino que esta fue un proceso también nuevo que no se sintió a gusto acá si al principio yo creo que lo que más me complicó en un principio fue el tema de del frío del frío sí no no más allá del frío que tiene que ver como con la fabricación de mis productos yo trabajo en el taller tengo mis maquinaria pero no tengo un espacio cerrado para poder trabajar entonces al principio era ya no está lloviendo corre saca las máquinas trae las maderas corta y ya se ponía a llover esconde todo guarda no puedes trabajar el tema del lavado de las lanas también es un proceso que necesitas que se seque al sol y todo pero después de todo ese proceso te vas dando cuenta que tu producto y lo que te provoca crear un producto en un lugar que tiene condiciones más adversas es mucho más enriquecedor y también el tema de la trazabilidad los turistas cuando vienen les gusta saber cómo hiciste tu producto de dónde se sacaron los materiales imagínate no sé que te lleves un telar que tiene una madera y tú le cuentas de dónde salió del lago paloma le cuentas la historia de eso y a la gente le atrae mucho más es distinto estar en santiago que de dónde sacó esta madera no se la compré en el home center es diferente aquí tiene mucho más valor eso así que eso sí ha sido lindo emprender aquí estoy súper agradecida y con toda la energía para que ojalá podamos venirnos con un premio ahora la otra semana claro no nosotros igual estamos contentos de tenerla a tenerla acá ya que se puede decir es una mini famosa ya están las redes sociales ya está como jugó la y yo entiendo así que agradecido agradecido en realidad de que pueda venir y a la vez esto es muy importante para nosotros y apoyar a los emprendedores de nuestra región y yo no me queda más que agradecerles evita agradecerte a ti y este espacio yo creo que súper importante también para que la gente pueda conocer más de lo que tenemos aquí en la patagonia de lo que se está haciendo y de toda la gente que está creando más cosas tenemos saludos ya por serio a ver quién está mandando a mí me dicen una amiga me dice se va suelta el celu yo digo no no lo puedo soltar estamos conectados con las redes sociales y también le envío saludo a mi mamá que le envía un saludo a usted y más besito a tu madre que es un amor también saludamos a mónica vicuña que dice saludos a la ovejita cantora y un besito para ti oye la verdad es que eso se evita yo quiero agradecerte a ti quiero desearles lo mejor chiquillos que esto sea un éxito porque de verdad estos espacios como bien les decía hace un momento atrás son súper importantes para los que estamos emprendiendo y también dejarle el mensaje de repente a las mujeres que pueden estar escuchando me están viendo uno cuando está en proceso de crianza de estar en la casa uno se en sí misma mucho en el hogar y tiene que haber un espacio para uno y de pronto emprender puede ser una vía de escape y también una nueva entrada económica para tu familia así que que se atrevan yo creo que perder el miedo es el primer paso para poder emprender perder ese miedo atreverse y qué más si qué puede pasar ya no resultó bueno sigues adelante pero atreverse también queremos saludar a christopher bilbao también nuestro periodista aquí de la región bien conocido ya la señora evelyn pérez no sé si la conoce oye y bueno cuénteme qué más va a venir hoy día va a venir su chico ya y que no sé y yo yo la dejo invitada para que vaya a las lenguas de 59 tiene unos sushi espectacular en serio ya entonces tengo que ir se pensó y se hizo y ahora con que nos vamos a ir ahora vamos a ir con más música pero antes usted ya con los micrófonos liberados para que invita a la gente para que me gusta la página eso ahora es cuando listo a todas las personas que nos están viendo nos están escuchando quiero invitarlos a que conozcan un poco más de la ovejita cantora pueden buscarlo a través de facebook instagram y redes sociales no y eso por favor que puedan entrar ahí conozcan más de mi trabajo y por supuesto que sigan dando la oportunidad de tener espacios para mostrar nuestro trabajo yo estoy agradecida feliz por los chiquillos que lo están haciendo increíble el ceba ya de verdad que nosotros todos lo queremos porque nos sorprende cada día con su chispe la chispa que tenis evita de verdad es increíble así que estoy agradecida pasenlo súper bien y prontamente vuelvo porque me voy un par de días a santiago a esta feria y vengo con hartas sorpresas se vienen otras otros emprendimientos clases de canto vamos a empezar a hacer otras cosas también aparte de no hay tiene que venir nomás la dejamos invitar y ya está el ignacio con el estación central ahí que hay que ha invitado ya que ya que hay con las libretas así que sigan aquí con los chiquillos y con qué nos vamos a ir de música quién sabe con qué nos vamos vamos a ver qué mejor viste ya bueno cuando ya son las 10 con 34 minutos las 10 16 con 34 minutos así que digan con quién nos vamos nos vamos a ir con un temito de este grupo increíble este año están en holapalooza no viste pero vamos a ir a escuchar al tremendo grupo marron file sigan aquí en compañía de radio 45 sur vamos a la música